El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, presentó el pasado sábado los diseños de los puentes del sector Ugamba y de la comunidad Bijao Vista al Valle, que se iniciarán a construir en los próximos días, por orden del presidente dominicano Danilo Medina. Ya tenemos los diseños, están ahí, lo pueden ver, ya tenemos los presupuestos, ya se han hecho los estudios de suelo, están trabajando la topografía y en cualquier momento se arranca definitivamente con la construcción. Desde luego no son dos puentecitos, son puentes con categoría, la categoría que manda las exigencias de las normas de obra pública y las normas internacionales. Por su lado el dirigente comunitario Hipólito Almonte felicitó la iniciativa y dijo que espera que las obras se inicien lo más pronto posible, porque el puente de Ugamba ya no aguanta más. Los días de nosotros realmente nos sentimos contentos de que ya por lo menos el diseño esté aquí y esperar que la obra se inicie lo más pronto posible, porque ya realmente ese puente se está cayendo y no queremos que haya una desgracia cuando sabemos que el gobierno puede resolver la situación creada por el huracán María y por otras tormentas que también habían pasado por ahí y habían afectado esa situación del puente. Y nada, esperar que la obra se inicie y que se termine lo más pronto posible. Para NTD, su noticiero regional, Robinson Polanco.